¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 7 de la serie. Y en esta ocasión vamos a terminar derrotando a las hermanas. Es decir, ya sabéis que nos han salido anteriormente las trillizas, que son las hijas de Lady Dimitrescu. Y en este episodio vamos a acabar con las dos que nos faltaban. Ya os puedo adelantar eso, pero tampoco quiero adelantaros mucho más del episodio para evitar el tema spoilers. Así que nada gente, os lo dejo por aquí. Y nada, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada people, Village, episodio 7. Espero que os guste. Pues aquí estamos, con el señor delgao, que está súper delgao. Sí, bueno no, que polla voy a comprar si ya lo compré. Venga, hasta luego, ¿eh? Vale, ahora... ¿Qué tenía yo que hacer ahora? Tengo que ir... ¿A dónde tengo que ir? Tengo llave con insignia y llave de Dimitrescu, vale. Llave con insignia. Parece haber recibido bastante uso. Ah, y esta máscara es una de las que van aquí, creo. A ver... Ah, pues la he puesto sin querer, ¿eh? No sabía que iba ahí. Y todo eso es para abrir esta puerta. Flipa, chaval. Bueno. Vamos a ver. No me acuerdo dónde tenía que ir. Sé que tengo esta llave. Pero la verdad es que no sé para dónde. Espérate. ¿No será para el ascensor este que hay por aquí? ¿Dónde era lo del ascensor? Vale, espérate, por aquí. Vamos a ver. ¿Por aquí? Sí. Es que si no es para el ascensor, no sé para dónde es. Yo espero que sí. A ver. Ah, pues no. No es para el ascensor, no. Hmm. A ver. ¿Igual para aquí? No, porque por ahí vine. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Para dónde será esta llave? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué susto! ¡La cerdaca esta! ¡Ay! ¡Pero qué coño! ¡Aparta! ¡Uy! ¡Corre! A ver si es para esta, a ver si es para esta. A ver si es para esta se abre directamente. ¡Pues... ¡Pues... Hmm. No sé para cuál es, la verdad. Gusto de cuatro ángeles. Y aquí. ¡Bueno! ¡Fuck! ¡Oh, me ha rodeado! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que viene, que viene! La puedo... No creo que la pueda debilitar ni nada. ¿O sí? ¡Macarena bendita, chaval! Lo que no sé cómo un Tyran ha aprendido a hablar. Es que no lo sé. ¡Es que no lo sé! ¡Corre! ¿Qué hace ahí la Dimitrescu? ¡La madre que la parió! ¡Eh! ¡Es para aquí! ¡Sí, es para aquí! ¡Es para aquí! ¡Corre! ¡Bueno! ¡Viene la cansina! ¡Fuck! ¡Me han engañado! Yo me creía que sí que se iba a romper. ¡Buah! ¡Hasta de puta! ¿Quieres más dolor? No, no quiero nada de ti. Quiero que te mueras. ¡Que no digas en serio! ¡Eso duele! ¿De verdad quieres matarme? ¡Sí! ¡De verdad de la buena! ¡Hasta de puta! ¡Cuidado, cuidado! ¡¿Por qué haces esto?! ¡Que viene, que viene! ¡Dale, dale! ¡Muere! ¡Maldición! ¡Condenada! ¡Hasta de puta, tío! ¡Qué dura es! ¡Qué dura es! ¡Hala! ¡Vete a cagar! ¡Desgracia! ¡Qué asco de bichos! ¡Sí, la verdad! ¡Olé! ¡Torso cristalizado! ¡Hala! ¡A tomar por culo la tipa! ¡Me descojono! ¡Dame cartuchos! ¡A ver! ¡Vale! ¡Pilla esto! ¡Trasca la huasca! ¡Municiones de pistola! ¡No sé si habrá algo más por aquí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Tiene que haber algo más por ahí! ¡No sé el qué ni dónde! ¡Pero algo tiene que haber! ¡Esto es una cortinaca! ¡No te creas que vea una puta mierda! ¡Eh! ¡La verdad! ¡Se ve poco, tío! ¡Eh! ¡Tú! ¡Nada! ¡Pues me tiene que faltar un objeto por aquí! ¡Eh! ¡A mí que no me la intenten liar! ¡Porque a mí lío! ¡No! ¡La verdad! ¡A ver! ¿Dónde estará el objeto que me falta? Me pregunto yo ¿Estará para ahí colgado? ¿O algo? ¡No lo sé! ¡La verdad! ¿No se ve como muy oscuro? ¡Es cosa mía! ¡Qué coño, tío! ¡Que me falta un objeto aquí! ¡No me toquéis los huevos, eh! ¡Uyú! Bueno, un objeto Quien dice un objeto Dice que pueden ser 200 Voy a mirar así un poco para arriba A ver si viese Algo brillar o algo No tiene pinta, eh También digo Que no tiene mucha pinta Que extraño Que extraño que me lo marque esto así A ver una cosa No Restros cristalizados de una de las hijas de Dimitrescu Vale, nada, nada Digo, a ver si es que se puede combinar con algo Yo que sé Por aquí vine, ¿no? Por aquí he venido ¡Eh! Y aquí también se supone que hay algo Ah, bueno, claro Me dejé ahí para abrir con una ganzúa Es verdad Pero es que las ganzúas, macho Son de... De un solo uso O sea, las gastas y se acabó Eso no mola No sé qué objeto me puede faltar aquí No lo sé, la verdad No sé dónde puede estar Ni puta idea Pero le van a dar por culo Me voy Paso total Eh, nada Nada por aquí Nada por allí ¿Esto qué es? ¿Qué suena? Has abierto ¿Y esto está? ¿Dónde? Anda, mira dónde me deja esto ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale Pues eso está bien Máscara de la felicidad Vale, ya tenemos otra más Otra más ¿Y esto? Cerraísimo Pues tengo que bajar a poner la máscara Supongo Por aquí no Joder Por aquí A ver What? ¿Cómo? ¿Dónde está? Llegas quiero la cabeza del mortal Así que ve Enseguida, madre Viene para arriba Oye, voy para abajo No lo sé Hasta luego, Lucas ¡Ay, qué susto! De la felicidad, de la felicidad Espera, espera Espera ¿Dónde está la máscara? Eh, a ver Tiene un encaje Vale Pues va aquí Ahí ¡Hija de puta! ¡Parta! ¿Será desgracia? No me la puedo cargar A ver un segundo No sé exactamente Donde hay que ir, eh Debo decir Encuentra las cuatro máscaras Mmm, debería reservarme un poco Aquí entra Aquí no entrará, ¿no? Hola Bienvenido ¿Tienes cosas nuevas para mí? No ¿Qué va a tener? Toma, un torso para ti Pues lo compraré Es una buena inversión ¿Cómo crear munición del rifle de francotirador? Venga, vale Luego compraremos la de las minas Y ya estaría Ya le tendría comprado todo Luego habría que mejorar las armas y tal Pero vamos Easy peasy Que tenga una gran aventura Sí, seguro Eso seguro No sé por dónde ir, macho ¿Ves? Ahí estás Qué pesa... ¡Bueno! Mira quién es Oh, fuck Oh, fuck ¿Qué viene? ¡Socorro! Uf No me ha dado de suerte, macho ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir, señor? Por favor Ya he puesto la máscara Pero claro Me siguen faltando Aquí es donde cogí la primera No sé dónde puedo ir La verdad No se me ocurre, ¿eh? Mi puñetera idea, macho A ver ¿Por dónde me puedo meter yo, tío? Me meto aquí, a ver Aquí es donde tocamos el piano Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra ¿Que yo lo revisé bien? Creo que sí, a ver No sé qué coño me falta por revisar Sinceramente Ni puñetera idea, macho ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira lo que he visto! Otro fragmento de cristal Bueno Vamos acumulando Esto sí lo leí, ¿no? Sí, esto lo leí Fuera, fuera No sé, tío No sé A ver Vale, por ahí Por aquí es por donde entré Que vas a la biblioteca esta Pero claro Aquí no hay más entradas No No hay más entradas, macho Aquí habrá algo No tiene mucha pinta Ah, se ha abierto esto, ¿no? Ah, mira Ahí ha aparecido ver algo extraño Y se ha abierto ¿Qué? What the fuck Lo he hecho de coña, eh Prometido ¡Hala! El pedazo de cuadro, chaval Flipa Palitas Bien ricas Por aquí no hay nada Vale A ver Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Dispararle aquello Seguramente Ups Se me fue Lo siento Hay otra campana aquí arriba Mira qué cabrones Mira dónde está la campana Falta alguna O ya estaría Me ha aparecido ver Anda, mira dónde hay otra Espérate A la que vuelva Ah ¿Qué hago la puta hostia? Ahí Casi me quedo sin balas Coño Me sigue faltando campanas, ¿no? A ver Que suenen las cinco campanas Una, dos Tres, cuatro Falta una Falta una campanita No estará en el cuadro Y habrá que darle Pa' ahí No, no parece Falta una campana ¿De dónde estará, tío? ¿Dónde estará la campana? Por aquí escondía Campanita Igual ahí dentro hay otra Y no la veo bien O algo A ver No sé No la veo, tío Qué raro La campana La campana ¿Dónde estará la campanita? No la veo, macho Anda, coño Mírala dónde está Joder Qué hijos de puta ¿Será posible? ¿Y qué va a pasar? ¡Hostia! El cuadrito Qué poco se ve aquí, eh Ahí, coño Por lo menos que se vea Un poco más Vale Una hierba Eso no se lo carga O vale Vale Vamos a subir No nos queda otra Esperás en cuanto Llegué arriba Seguro que sale algo Seguro Va a coger la Dimitrescu Y me va a enganchar De la cabeza Ah, pues no Es raro A ver Fuera Fuera Vale Nada por ahí Uy Uy Ay, me creía que era Mapa del tesoro What? Un mapa del tesoro Qué cojones Esperás Lo sabía Es que lo sabía Toma, tiro en la boca Toma otro ¿Quieres más? A ver, a ver Toma Ala, se acabó Dinero Otra ganzúa Bien Uy, digo Que suena Mapa del tesoro No entiendo A ver Notas No sé No sé cómo se usa Ese mapa Vale He oído rumores Acerca de algo Llamado La Laga de las Flores De la Muerte Está en algún lugar Del castillo Parece ser una antigüedad De la Edad Media Impregnada con una mezcla De venenos Procedentes de todo el continente Se dice que fue construida Para matar demonios Y monstruos Es fascinante Pero nadie sabe Dónde está Meh Hombre Yo tengo el mapa El tesoro Pero claro No sé cómo Se mirará eso Nadie por aquí ¿No? ¡Oh! Rifle F2 ¡What the fuck! ¡Oh! Esto está potente ¿Eh? Vaya mierda De zoom Que tiene esto ¿No? Un poco mierda De zoom Sí que es Pero bueno Esto Eh Acceso rápido Ahí De lujo Joder Qué guapo El rifle ¿Eh? ¿Sí o no? Espectacular Macho Oh ¿Qué cojones? Toma Logro Ay, ay, ay Buena vista Derroto al enemigo Con un rifle De francotirador Pues vale Yo que sé ¿Está vivo? Hijo de puta Muere desgraciado Ah Si es un bicho De estos Con alas Chatarra ¿Qué hay más? No No parece Vale, vale Joder Qué susto No tengo De este sí Vale A ver por aquí ¿Qué hay? Por aquí hay un ascensor Que lo puedo llamar Rompete esto Pilla cosas ¡No, no, no, no! No, no tengo balas ¿Qué hago? Hora de puta Ven aquí Ven Puta Muere Mi cara de concentración ¿Eh? Muere Muere Hala Dame pasta A ver Que me estoy perdiendo Madre mía Qué pedazo de tejado Chaval Vale Cartucho Recarga esto Muy bien ¡Hija de puta! Muere Muere A ver si viene A ver si viene Espérate O voy yo Oh He perdido el loot Vale No pasa nada No hay problema Anda Si por aquí Sube y todo El chulito Mírale Nada por ahí Si le pego Un francotiradorazo A este Creo que no le he dado ¿Eh? No No le he dado Ojo Ojo Joder Yo creo que esto Tiene un Un retroceso Que flipa Pues casi A ver A tomar por culo Lo asesiné bien Mira ya ha caído aquí Así que ¿Qué? ¿Qué? Corre Muere Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Luego tiene que haber Por aquí Por algún lado Yo que sé Estoy subiendo A tomar por culo Mira Un jarrón Vale Ojo eh Ojo Que nos salen los bichos Iban a salir Seguro O igual no Vale Balas del rifle Dinero Dame pasta Pues aquí sigue habiendo algo Habrá algo por aquí De esto Algún tesorito O algo No No tiene pinta Por aquí Por fuera A ver Que llega el obsesionado De mirar Todos los tesoros Y todas las cosas No parece Pero el caso Es que me dejó algo No sé Que me estoy dejando No sé El que me estoy dejando Que cabrón A ver Espérate Algo me dejo Por aquí Macho Pero el que Tío Me gustaría saber El que What Lo veis Hostia Se ve poquito A ver Tienes que estar Muy al loro Pobrecito Que pena me da Fíjate Nada No sé No sé Macho Que coño Me estoy dejando Yo por aquí Es que antes de irme Me gustaría Engancharlo todo La verdad Pero Tampoco quiero Volverme loco A dar mil vueltas Ahí está El problemita Por aquí No mire bien De todas formas Yo creo Aquí está El ascensor este Que no sepa Qué Qué es esto Dinero Ole Pues mira Qué bien Anda Mira A ver Joder Pues sigue habiendo Cosa What the fuck El que Por favor Y ahora por aquí Macho Que me estoy dejando Por aquí vine ¿No? Sí Por ahí he venido Por ahí he venido Pues nada Pues tocará irse Y ahora Tiempo de buscar Y rebuscar Y requete buscar No hay nada ahí No No sé Macho Y este ascensor ¿Dónde coño Me va a llevar? Pero No Yo no quiero Coger el ascensor Yo quiero Irme de aquí Ser posible A ver Era por aquí Si no Si Anda Que vaya tela Andando por los tejados Y todo ¿Sabes? Total Nada Vale Vamos 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 Ethan Que tú puedes Eres un fenómeno Seguro que por aquí Hay algo colgando Y no lo estoy viendo Es que seguro Es que seguro Que no No brilla nada Macho Usar A ver Anda Y se ha roto Que ilusión Que ilusión Algo por ahí No Escalericas Y otra de las Máscaras Máscara de la furia Y tiene tres puntitos Hay que tenerlo en cuenta Eso A ver Vale Aquí no hay nada Así que nos podemos ir Por las escalericas Anda Mira donde me llevan Las escaleras Que vuelta más tonta Me he dado Tío Si lo llego yo a saber Hago eso De la tirolina Directamente Mira donde estoy Que cojones Tengo una ganzúa Voy a ir a abrir Algo No sé el que Pero voy a ir a abrir algo Por favor Para abajo Gracias Ahí Y voy a donde Donde está el vendedor Vamos Cerquita del vendedor Me pareció que me marcaba Algo ahí arriba De coger No Ya es que estoy Estoy que no estoy Mach A ver Donde está el vendedor Vale Voy a ir al vendedor Y de Bueno Voy a ir primero Ahí A la ganzúa Esa Y luego ya vamos A ver al vendedor Me cago en su puta madre No vivirás mucho Aunque eches a correr Oh fuck Que viene la grandullona Menudo tajo Me ha pegado Chaval Vivas Ala Por favor Oh mierda No tengo cura No tengo cura Hazte una Y hazte unas balas Muy bien Urre A ver Vale Resto por aquí Ahora para acá Y voy a ir Resto para allá Voy a ir a ver Si cojo lo de la ganzúa Esta A ver Estoy yendo Vale Resto 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 Corre Corre ¿Quieres abrirme el apetito? ¿Qué hago en tu puta madre? Escúchame Déjame Déjame Fuck Corre Ethan Esto Corre Que viene Que viene Lo que tarda Lo que tarda Cuadra cartuchos Vámonos Corre Que viene La grandullona Me dio Vas a disfrutar Lo que mamá Te tiene preparado Brrr Hola Hola Tengo algunos cachivaches nuevos Y este es Este está tan tranquilo ¿Quieres que elija yo En su lugar? No le hace nadie nada Véndete esto Y realmente ya está Vaya puta mierda Ya veo Hostia Puedo mejorar el rifle Chaval Tiene que reventar No me vende nada nuevo La verdad Planos para hacer minas Es que para eso hago así Y ya está Lo prefiero Déjemelo a mí De nada hombre Guarda aquí Por si las moscas Vale pues toca ir a poner La mascarica No tienes a donde ir Porque tú lo digas Me protege mi amigo El gordaco ¿A que sí? No Dice que no No me mires así No hace falta que me mires así Lady Askerosescu ¿Dónde va? Yo también me voy A poner esto ¿Dónde? ¿Cuál es el de tres? Corre, corre Enseñaré lo que pasa Cuando insultas A los Dimitrescu Vete a tomar por culo ¡Ay! ¡Fuck! No sé dónde estoy yendo No sé para dónde estoy yendo Otra vez aquí Y lo del tesoro Ese como lo miro Nene quiere encontrar tesoro Ay mira Tenía aquí otra ganzúa Me cago en la puta hostia Vale creo que voy a tener que ir ahí Para lo cual tengo que subir ¡Corre! Corre, corre, corre Tenía que haber cogido la otra A ver que era Pero O una a su otra No se puede todo a la vez A ver que remedio La he perdido a la de Dimitrescu ¡Ande que la de por culo! Vale, aquí no hay nada más Llave de Dimitrescu ¡Abre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¿Dónde está la otra máscara? ¡Qué cerquita! A ver Anillo de plata Vale, me sirve No sé, para algo será Ahora lo compruebo A ver De hecho A ver Sí, es para vender Examinar A ver, este tienes que venderlo así Este no hace nada más Anillo que tenía una gema En forma de ojo Podría encajarle algo Valioso, combinable ¡Anda! Valioso y combinable O sea, que este no se lo vendo todavía Vale, 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 vale Máscara del placer Que sería ya la última Por aquí, ¿qué hay? Chatarra A ver Nada por ahí ¿Qué coño? ¿Y esto a dónde lleva? Ay, que es una estatua Cállate Vale Balas, cartuchos Un poco de todo Fuera No hace nada Mira, bomba Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran encontrado antes Y yo me preocupaba De tu puta madre A ver, a ver, a ver Eh, eh Trofeo de caza Eso lo tengo que coger Listo Hasta que no coja eso Yo no me voy Hija de puta Hija de puta Hostias ¿Me ha matado? No, pero vamos De poco le ha faltado Espérate Ay, no me puedo curar Me descojono Cógelo Trofeo de caza Vale Tengo que tirar Una dinamita ahí Eh, joder Siempre me equivoco De botón Vas a morir aquí Habría que verlo Hija de puta Ya acabó Se acabó Oh, pobrecita ¿Qué le has hecho? Puta bruja Y Torso cristalizado Ala Las tres hermanas Requiscan timpalo Y se acabó Vale, ya estaría, ¿no? ¿Me puedo ir por aquí? Ah, no Esto era solo para matarla Claro Lo que no sé Cómo consigo ahora mismo Curas Cómo consigo una curita Estoy escaso La verdad ¿What? ¿Y esto qué? ¿Cómo abro eso yo ahora? Ah No Espera, espera, espera Espera, espera Vale, 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 vale Tiene que tener secreto Eh Amigo Vale Y ahora hago aquí Vale Ya es hora de salir de aquí Sí señor Sí señor Eh, lo que estoy viendo Lo que estoy viendo Mira ¿What? ¿Dónde está? Ahí Me sigue faltando Lo del mapa Del tesoro Tío ¿Dónde estará eso? Hmm Salón del placer Me falta algún objeto Ahí Espera, espera, espera Espera A ver Salón del placer ¿Qué? ¿Este de aquí? Sí ¿What? ¿Qué coño me he dejado yo aquí? A ver ¿Qué me habré dejado yo aquí? Algo tiene que haber ¿El qué y dónde? Pues no lo sé La verdad Qué extraño ¿No? Anda ¿Ya está? Ya está Vale Ahora sí Y poco más Gente Hasta aquí Y bueno Ya habéis visto Por fin Hemos dado caza A las trillizas Ya tenemos a las tres derrotadas Y la siguiente Me temo que será La madrecita La queridísima Lady Dimitrescu Me imagino que en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a ella Ya por fin Gente Y nos quiero adelantar mucho del mismo Para que os pille por sorpresa Así que nada Un episodio más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Adiós